La vuelta enrere La vuelta enrere La vuelta enrere Si es quechí, si es quechí Veus per aquí que es quechí com es quechíquant a la merda Ser tan, es quechí, és anant a apurar un altre punt del terreny un poquito de tiempo de la metra vale dale dale exacto super vale, si se mantenga si se mantenga a ver al niño si el vola arriba abajo eso Gracias por ver el video.